Esto es una producción de subterráneos.com.m Ahora sí está más caro A ver, cómo vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, en la mañana hubo misa a las 7 de la mañana. Sí, hubo misa, ya terminando la misa ya se enahoró la fiesta, ya empezó a atender a la gente. Es que lo que pasa aquí la gente, el pueblo ya se trabaja un poco por las memelas a la ciudad de Puebla, los mantiene allá en Puebla. Todas las mujeres van a vender memelas, quesadillas, ya trabaja del pueblo acá. Entonces como que agradecimiento de hoy, de las mujeres, agradecimiento de las mujeres. Hoy no fueron a sus locales, ahora se quedaron acá. Es voluntario, no gana ni un solo peso. Es voluntario, regala su trabajo. No, casi se es, pero lesumis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.